Arelis Uriana, una indígena guayú, defensora de los derechos humanos del campesinado y las mujeres, es precandidata presidencial por el pacto histórico. Quiero aclararle y también solicitarle respeto al doctor Robledo cuando se refiere a nosotros y a nosotras que hoy hacemos parte del pacto histórico, no decir que somos petristas, elegir él por nosotras. Aquí hay arelistas, francistas, camilistas, afredistas en el pacto histórico. Doctor Robledo, aquí las mujeres que hoy estamos aquí sentadas, Francia Márquez y Arelis Uriana, no estamos en el pacto de decoración, ni de trofeos, ni de floreros. Hoy somos mujeres del pacto porque venimos pariendo procesos y luchadoras milenariamente por nuestros derechos. Y por eso hoy hacemos parte del pacto histórico. Los saluda Marta Peralta, el pieyo, candidata al Senado de la República por el pacto histórico. Arelis Uriana, candidata a la consulta del pacto histórico. Este 13 de marzo pida el tarjetón de la consulta y marque Arelis Uriana. Y en el tarjetón del Senado solo debes marcar el logo del pacto. A todos los colombianos, a las ciudadanías libres, les pedimos que nos apoyen a la consulta presidencial y al Senado de la República por el pacto. El pacto es el cambio. El pacto es el cambio. Gracias.